Le pedí aquí al compañero, nuestro hermano Miguel Rodríguez Torres, para ver eso como parte de este programa. Nos prometemos que la semana que viene, esas van a estar mejor y más organizadas. Bueno, compañero Rodríguez Torres, Ministro de Interior y Justicia, Mayor General de nuestro Ejército Bolivariano, participó con nosotros activamente con el Comandante Chávez el 4 de febrero del año 1992. Luego estuvimos presos el 27 de noviembre también del año 1992, todo lo que ha venido ocurriendo, al lado siempre del Comandante Chávez, trabajando pues, cumpliendo la misión que nos dio. Esta semana tú hiciste unas denuncias públicas, la semana pasada, unas denuncias públicamente de cómo estaba organizada la red terrorista de guarimberos, conspiradores y afines. La oposición venezolana inmediatamente salió a descalificar, inmediatamente, inmediatamente. Pero nadie ha salido a desmentir. Me explico. Lo que se señala allí con nombres y apellidos, así como yo leí unos nombres ahora, ellos lo saben y son parte de esta investigación. Ahora, una semana después, ¿qué ha ocurrido después de esa denuncia? Bueno, yo, como tú bien dices, y buenas noches a todos los que nos observan, nos ven en este programa que creo que está ahorita en los puntales del rating. Después de esta denuncia ha habido un ataque feroz, inclusive amenazas hacia la vida de mi familia. Pero lo que tú dices es cierto, nadie dice que eso es mentira. Simplemente tratan de descalificar la fuente. Y en una oportunidad, cuando yo empecé a hacer este tipo de denuncias, yo trae por aquí, esto es lo que le vamos a mostrar nosotros a estos caballeros que llamamos aquí en el programa Caretabla, en la próxima reunión que hay. Ellos dicen, como decía Cantinflas, o nos portamos como caballeros o como lo que somos. En esta carpeta tengo yo un montón de pruebas de todas estas cosas que han venido haciendo hace tiempo. Y hay algunos personajes aquí que están involucrados en todo esto, que no han sido todavía nombrados y que seguramente cuando lo nombremos van a empezar a chillar. Por ejemplo, hay un señor que se llama Antonio Nicolás Briseño Brown, presidente de la Fundación Amor en Acción. Ese ha estado conspirando con todo este grupo, promoviendo estudiantes, financiando operaciones, desde hace ya más o menos dos, tres años. Se reúne permanentemente, conversa permanentemente con Alfredo Conor y Harman. Alfredo Conor y Harman, un viejo dirigente de Acción Democrática, ya bastante mayor, avanzado en edad, bastante enfermo, pero bastante sedición. El hijo de Betancur. Él es el hijastro de Rómulo Betancur. Entonces ellos, esta es su estrategia, y le va a leer un pedacito que es dirigido a mí, que así se le aplican a todos los que denunciamos algo con la certeza de la verdad por delante. Esto lo escribe uno de ellos al otro, le dice, yo siento que Miguel Rodríguez Torre, aquí ya podemos decir grosería. Esta hora está permitido, esto lo dicen ellos, no yo. Yo siento que Miguel Rodríguez Torre jode mucho. Nos concentramos en el gobierno. No está desapercibido, está clarito, así que cuidado. ¿Qué podemos hacer? ¿Será que le agregamos algún artículo y lo desprestigiamos? ¿Desviamos su atención? ¿Qué hacemos? ¿Habla con la amiga? Esa es siempre la reacción de ellos. Atacar, desvirtuar, decir que bueno, Diosdado es un malandro, corrupto, es sinvergüenza, es una contraficante. Al que diga algo, al otro día le caen durante una semana desprestigable, pero nunca dicen que la información es falsa. Toda esa información que está en esa carpeta que tú ves ahí, tiene que ver con toda la aislación de esta conspiración que está viéndose ahorita en Venezuela y que hemos ido derrotando paso a paso, con paciencia, con calma, pero sin detenerse. Y que no hay, compañero, no hay un rechazo verdaderamente frontal de parte de los sectores de esa oposición que ella se autodenomina democrática. Sí, hay una característica de ellos que es que ninguno de ellos es jefe de eso. Todos dicen, están agrediendo los estudiantes, y la mayoría de los que están ahí no son estudiantes. El caso de muchachos es típico. O sea, lo que desea es dar un premio ahí en el video ese. Segundo lugar. Porque a mí me mandó un correo que decía a sí mismo, SOS, auxilio, ayúdenme, porque los estudiantes deben ser que están como él dice pacífico. Y nosotros, ¿tú le advertiste en estos días de los planes que tenían contra él? Contra él hay un plan y nosotros tenemos suficientes elementos que lo evidencian así. Yo lo advertí porque hay una jugada desde la misma derecha que está pidiéndole a Dios, como dice el programa, rogando y con el mazo dando para que le apliquen lo mismo que se le aplicó a los alcaldes de San Cristóbal y San Diego, y entonces entre la candidata de Voluntad Popular. Esa es la jugada que ellos tienen clarita. Inclusive no descartan métodos violentos para salir de él. No descartan esos métodos. Ellos inclusive en alguna protesta pretendían ver que era el gobierno que iba a agredir a los muchachos, pero eran estos caballeros violentos que salen en todos estos videos, tratando de atentar contra la vida de él y obligarlo a salir del cargo de alcalde. Ahora Miguel, tú estuviste en el 2002 con nosotros, recuerda que tus compañeros estaban comandando los batallones en ese momento, estábamos en la vicepresidencia, estabas conmigo en el tema de los círculos bolivarianos, la organización de los círculos, y luego recibiste el SEBIN con todo lo que ocurrió luego, el paro, todo eso lo viviste tú. ¿Qué similitud hay ahora entre aquello y esto? Mira, los actores son los mismos. Lo que pasa es que parece que se dividen ahora los roles, han sido un poquito más inteligentes y van jugando a esa política de Eudomar Santos. Como va viniendo, vamos viendo. Un grupo va jugando por la vía de la violencia y otros dicen jugar por la vía democrática y el que va ganando el juego, el otro se va plegando. Y ese juego maniqueo que tienen ellos ahí, es el que yo estoy viendo clarito en las actitudes de la oposición. Tú tocaste un tema interesante, Salato, que es el tema de Dactaria. Hay sectores que no les gusta que les toquen ese tema, porque en ese tema estaba un gentío metido. Yo, por ejemplo, Acción Democrática, que siempre trata de pasar por las barandas. El secretario general de Acción Democrática era uno de las cabezas. Un marino. Era Rafael Marino. Y fue muy fácil descubrirlo, porque cuando nosotros agarramos al señor con el autobús donde iba a llevar a los paramilitares a un sector de Caracas, le preguntamos quién te pagó a ti el viaje de estos señores. Un señor, un gordo, que se llama Rafael. En ese momento no sabemos quién era el gordo, que se llama Rafael. Él, llévame donde vive el gordo Rafael. Y nos llevó derechito a la casa de Rafael Marín. Se tocó el timbre de la casa y salió el gordo Rafael Marín. Ese gordo fue el que me pagó. No había forma de decir que no era él. Y era el secretario general de Acción Democrática. Es difícil que un secretario general de un partido como ese esté involucrado en ese momento. Pero tú le dices a los adecos eso ahorita y se me será antes. Ya no. Ya no lo hace. Ellos eran, pero se salieron. Sí, así es. Entonces, porque yo te decía hace rato, ellos son como el cachicamo. Ellos se esconden y dejan el rabo afuera completito. Habría que explicarle a alguno lo que es un cachicamo. Un armadillo, ¿verdad? Un armadillo por algún. Un armadillo. Ajá. De eso de Dactario. Tú lo tocaste ahora. ¿Cuál es el saldo? Bueno, en este momento lo ocurrió en Dactari porque hasta un libro se hizo, porque eso había necesidad de documentarlo, porque con Dactari pudo haberse evitado aquí una gran masacre. Si estos paramilitares hubiesen salido a la calle, pues a cumplir los planes que tenían. Yo comentaba que en ese momento, pues tú me mostraste evidencias de las fotos que habían allá de cómo asesinaron a unas personas que habían traído de ellos. O sea, ¿cuál es el saldo de eso ahorita? ¿Esa oposición aprendió o no aprendió? Yo creo que ellos, la ambición les cega la posibilidad de aprender. Lo que estamos viendo ahorita no es, por lo menos para uno que tiene tantos años en este trabajo, no es nada nuevo. Ellos, desde que el comandante Chávez llegó al poder y desde que la revolución empezó a desarrollar sus acciones en Venezuela, están buscando algún atajo para salir de la revolución. Yo llegué a escuchar cosas como que había que, no solamente matar a Chávez, sino había que matar su idea. Entonces ellos pensaban que había que convencer a algún escolta de Chávez para que lo matara y que fuera su escolta. De manera que fuera como una especie de muerte moral del comandante. Cosas tan absurdas como esas llegué a escuchar. O lo que intentaron con Danilo, pues. Que lo asesinaron y luego corrieron sobre Danilo 50 mil cosas para matarlo moralmente o con el caso del compañero Taiza, ahora. Sí, empiezan a decir lo que se les ocurre como en el árbol caído todo el mundo puede hacer leña. Pero yo creo que esta oposición ha perdido esa posibilidad de aprender porque el desespero, la ambición, los mata. Y la hilera de actividades que han hecho fuera de la ley son inmensas. Desde el 2000, el paro general que hicieron primero, después vino el golpe de Estado, el paro petrolero, después vino la Plaza Altamira, después vino la Guarimba, los paramilitares. En fin, la secuencia de eventos no para, pues. Más bien habían durado un tiempito sin reaccionar. Ahora, ellos, en el 2002, tú recuerdas que aquellos señores salían a dar el parte, ¿no? A las 6 de la tarde. Sí. Hoy hemos paralizado no sé cuántas empresas. No sé qué cosa, en PDVSA, tal cosa. Salían los militares a Plaza Altamira y les rezaban y les hacían, ¿cómo se llama? Rosarios allá con la Virgen en Plaza Altamira. Hasta que ellos mismos montaron aquello del señor que asesinó a Gobella. Gobella, Gobella. En diciembre, ¿no? Creo que fue el 6 de diciembre. Recuerdo que la audición de ese día no había ocurrido eso. Y a los cinco minutos sacó un video donde ellos ponían a Frey Bernal al lado de Gobella. La gente lo audició. Así es. Cero escrúpulos. Ahora, esa gente, esa misma gente, que es la misma, tú lo has dicho, del 2002. Del 2002 que participaron, ahora no asumen responsabilidad. Ninguno de ellos, tú lo ves ahorita diciendo, yo asumo la responsabilidad. A mí mismo Leopoldo López, que llamó a la salida, a la guarima, no sé qué cosa, tú le preguntas, yo no fui. Yo no fui. Ninguno. Todos dicen yo no fui. El Abeledo es bueno, el santo niño de Atocho. Sí, sí, sí. Abeledo fue. Yo lo voy a repetir, fue el secretario privado de Luis Herrera cuando la masacre de Cantaura. No sabías nada de eso. Y hablas de derechos humanos, Abeledo. No sabías nada de eso. Cuando a ti, tú paraste el béisbol, sin consultarle a nadie, que hablas de democracia, tampoco sabías nada de eso. Eso fue obligado, ¿verdad? Entonces ahora vienen y salen como unos, como unos curas. Amén. Que es lo único que le falta decir. Con el respeto a los curas, bueno. Con el respeto a los curas, bueno. O sea, esa gente no la ha jugado limpio ni al, ni al país. Esta es una pregunta. Y algunos sectores de la oposición que parece que están cansados de lo que está ocurriendo. Se cansan de la política, porque no vamos a decir que eso se viene para acá, para el chavismo, sino que se cansan de la política. Bueno, y el reflejo de eso lo vemos en la calle. Tú ves que 20 protestan en Santa Fe, 20 protestan en Altamira, y ellos juran que ellos son la representación de la oposición. Y se abrogan esa representación 20 personas. Incendian, queman, atacan, y ellos juran que son los que representan a la oposición. Pero han ido perdiendo cada día más el apoyo popular, el apoyo de la gente, inclusive de las mismas bases de la oposición. Porque a la final, lo que los venezolanos queremos es paz. Vivir en paz, trabajar, y utilizar los instrumentos que están en la Constitución y en la ley para hacer los cambios que tengan que hacerse de gobierno o no, a través de las elecciones y otros métodos que están ahí establecidos. Yo quiero aprovechar de leer este parrafito. Este señor Harman le escribe a un banquero en Miami, prófugo, que ya lo hemos nombrado bastante. Él dice, un pedacito para que vean en qué andaban estos señores desde el año 2012. Acuérdense que este plan pensaban aplicárselo al comandante en el 2012, pero no pudieron hacerlo. Como sea, el viernes de la semana próxima tendré que clausurar una reunión nacional de los estudiantes duros, lo pone en letra grande, en Mérida, que Dios me ilumine y que el dolor no joda en exceso. Los paras están también listos. A Sosa, ojo, a quien yo no conocía previamente y me llegó recomendado por un amigo del Junior y de Tol Harborsen, ha estado moviéndose, pero su estrategia me parece errada. Piensa hacerlo venir y si marca el paso con dos bolas y sangre española, como decía un viejo amigo, lo arrastro a Mérida y lo lanzo al proyecto inminente con los paras y los jóvenes. Y por supuesto el respaldo de los panas. Nunca llegamos a saber a descifrar quiénes eran los panas. Eso está del carajo y quieren hacerlo este año, en todo caso, antes de las primarias como es obvio. Este plan viene ya desde hace bastante tiempo y nosotros lo denunciamos en su momento algunos tips, no podíamos decir toda la información, pero sí veníamos haciéndole seguimiento detallado día por día a todas estas conexiones de Coronel Harman con Nicolás Briceño, con Gustavo Tobar Arroyo, con Eligio Cedeño, con este sector de la derecha extrema y algunos personajes que se mantienen aún todavía por ahí debajo de la alfombra. Ahora, la derecha venezolana, ellos tienen una forma muy peculiar de actuar. Ellos ven a un funcionario del gobierno bolivariano y tratan de masajearle el ego, un salón bonito por arriba. La mujer se deja, cae en la trampa de ellos. Si no, viene lo que ha ocurrido contigo, pues ataques, pero sin ningún tipo de consideración. Yo voy a decir que ya yo he pasado por ahí como cinco veces. ¿Verdad, Beleo? Como cinco veces. He pasado por ahí o seis o siete veces. Nosotros tenemos, Chávez nos enseñó a tener la piel dura para resistir esto y seguir avanzando. Es bueno, porque el pueblo venezolano, uno lo recibe por Twitter, que están atacando a Rodríguez Torres y el pueblo se angustia. Es bueno que el pueblo sepa de boca tuya, si en verdad ellos van a doblegarnos, si van a hacer que tú te vayas a echar para atrás o vamos a seguir trabajando apoyando al compañero Nicolás Maduro. Mira, una de las cosas que deben tener en el caso de Rodríguez Torres, pues, yo no tengo ni aspiraciones de ningún tipo electorera ni electoral. Yo soy un soldado y estoy aquí puesto por el presidente y trabajando contigo y con todo el equipo para proteger la revolución bolivariana. Este es el legado del comandante y si tenemos que dar la vida por esto lo vamos a hacer. A mí no me mueve ninguna otra aspiración. Eso no depende de la oposición. Ellos no entienden eso. Ellos no entienden eso. Porque ellos siguen viendo a Venezuela con la lupa de la Cuarta República y eso es lo que lo hace vivir permanentemente equivocado. Esta mañana una periodista me hizo una pregunta al respecto que después me dio a revisar la respuesta porque me salió así como del corazón. Ella me decía que si no nos preocupaba a algunos funcionarios el tema de la visa de los Estados Unidos. Entonces yo le dije que yo nunca he tenido visa de los Estados Unidos. ¿Qué me va a preocupar? Nunca me ha preocupado y mucho menos ahora. Entonces a nosotros nos mueven otros valores nos mueven una ética diferente. A mí me importa un bleo la visa de los Estados Unidos de repente muchos de ellos sin esa visa ellos no pueden vivir. Entonces creo que ellos calculan muy mal cuando piensan que con chisme con ese tipo de acciones van a tratar de dividirnos de separarnos. No, porque ellos llegan y es que bueno, muy bien Rodríguez Torres está bien pero cuando tú llegas y actúas como nosotros sabemos actuar nosotros sabemos actuar que no nos va a sacar nadie de lo que creemos entonces vienen los ataques se han metido hasta con tu hija se han metido con una de tus niños una por lo menos me contaste igual ha pasado con mi familia con la familia del presidente y la derecha no entiende de valores de esos valores de la lealtad de esos valores del compromiso ellos no lo entienden pero nuestro pueblo necesita sentirnos a nosotros bueno, que vamos a seguir en este combate no van a poder ni con Rodríguez Torres yo me preguntaba a José Vicente que a nosotros nos llamaban el ala militar y yo estamos trabajando bueno, para ayudar al presidente lo que tengamos que ayudarlo y en lo que nos diga en el terreno que sea en donde nos diga a mí el presidente me dice mañana mira, tú vas hacia ahora el portero del palacio de Miraflores porque tú eres el portero más cacheroso bueno, iremos el portero eso no lo entiende la derecha eso no lo entiende la derecha y no lo entiende porque ellos están llenos de ambiciones y de odios y de cualquier cantidad de cosas de miseria de miseria eso ellos no entienden que nosotros estamos aquí desde tú conociste al presidente en el año 83 el comandante en el 82 82 y yo lo conocí en el año 85 y bueno, eso fue una relación ya para toda la vida para toda la vida para toda la vida y no entienden de esas cosas vamos a hablar un poquito de la cárcel te acuerdas que allá en la cárcel nos llamaban el ala radical desde aquellos tiempos la última ¿cómo se llama? las últimas dos porque Roger Torres estaba en la última celda con Arteaga Paga con Arteaga y con Guasipat no, Guasipat estaba conmigo y en la otra estábamos a Guasipat y el otro y yo ese era el ala ¿cómo se llama? el ala radical el ala radical del San Carlos hasta una raya tiramos en el piso hasta una raya tiramos en el piso ajá pero eso es importante que nuestro pueblo lo sepa porque el pueblo se angustia nuestro pueblo se angustia no por ti nada más se angustia por cualquiera de nosotros porque muchos compañeros no han aguantado el ataque de la derecha y ¿sabe por qué? porque nosotros los hemos dejado solos gente valiosa gente valiosa entonces se metieron con Rodríguez Torres no, yo no voy a defender Rodríguez Torres que se defienda solo no, compañero se mete con Rodríguez Torres se mete con cualquiera de nosotros se mete con con el presidente Maduro se mete con cualquiera de nosotros que se meta con Carmen Meléndez se mete con cualquiera de nosotros porque lo hacen para dividir y nuestro pueblo tiene que tener la certeza que nosotros estamos unidos y en verdad estamos unidos en el proyecto del comandante Chávez y ahí no va a sacar nadie y a los señores de la derecha métanselo aquí se van a alcanzar por ese lado y el cálculo de ellos era precisamente que con la partida de nuestro comandante iba a ocurrir lo contrario iba a haber una diáspora en el chavismo y que ese era el momento de a través de todos estos ataques acabar con la revolución dividir la fuerza armada correcto y se han dado cuenta que ese por lo menos por ese camino están errados ellos han eso es una de las cosas la unión cívico-militar eso que es verdad es un mito es una realidad que es eso porque la derecha recuerda cuando Ramón Jalú en la reunión de de la primera reunión hablaba de que la unión cívico-militar no es constitucional ahí ustedes saben que significa eso pero que no es constitucional eso en verdad existe claro y es que precisamente ese error de apreciación que tiene Ramón Jalú que de paso es tendencioso es porque ellos siguen como te decía viendo agarran su lupa de la cuarta república y empiezan a meterse en la constitución nuestra la constitución bolivariana la unión cívico-militar era una necesidad histórica para nuestro pueblo y nuestra fuerza armada porque ellos siempre los adecu y los copellanos dividieron a la sociedad en la sociedad militar y la sociedad civil cuando nosotros éramos cadetes nos hablaban van a estar en contacto con la sociedad civil como si es que nosotros somos de una sociedad extraterrestre ¿qué hizo Chávez? Chávez acabó con ese mito y Chávez dijo la sociedad es una sola y la unión de la fuerza armada con su formación con su disciplina con su moral junto al pueblo es lo que hace inderrotable cualquier proceso político que se desarrolle en el país eso está demostrado creo que la experiencia del golpe de estado del 11 de abril demostró que no hay una herramienta más poderosa en la defensa de esta revolución que la unión del pueblo y su fuerza armada no hay manera de derrotarnos mientras esa unión permanezca sólida indivisible unida claro y que además ha resistido cualquier embate es el dolor de ellos y de Ramón Alú y de todos ellos porque Ramón Alú dice que hizo mención a los bobos que andan reuniéndose con militares ha sido tan firme que ha habido es lógico porque en la institución militar allá hay una representación de la sociedad venezolana una representación de la sociedad venezolana y es probable que haya elementos que sean opositores hay gente que es opositor pero hace su trabajo se para igualito hace su trabajo a las 5 de la mañana hasta las responsabilidades que le dan y no tiene ningún inconveniente ahora cuando entra a conspirar es otra cosa es otra cosa y esa unión cívico-militar ha sido tan fuerte que ha aguantado el embate del 2002 ha aguantado otros embates que ha habido por ahí eventuales y ahora que bueno que se ha descubierto un grupo de oficiales de la fuerza aérea que están ya detenidos y que hay una investigación abierta y bien adelantada pues con personas detenidas detenidas eso no va a romper la haber aguantado el tema de la plaza altamira por ejemplo un grupo de generales un grupo importante 20 30 generales coroneles todos los días dando un miti político llamando a la insurrección llamando a la rebelión haber aguantado ese embate psicológico tan duro significa que esta es una fuerza que tiene una base muy sólida que no es fácilmente estremecible ni mucho menos tumbable y todo lo que han hecho en los últimos 3 meses quizás en otras circunstancias antes de la revolución con esta con este ataque tan duro que al lado de la institucionalidad a lo mejor ya hace rato no hubiesen derrocado al gobierno bueno por eso han atacado tanto a la guardia nacional en estos días y a la policía nacional que hay que hacerle un reconocimiento a ambos a las dos instituciones la derecha venezolana yo creo que va a estar sorprendida de la formación de los policías nacionales unos compañeros jóvenes allí defendiendo la democracia y defendiendo la constitución ahora esta semana hicieron cuando fue el día miércoles fue la semana pasada el tema de los campamentos ¿verdad? sí el miércoles ¿qué hubo ahí? ¿qué encontraron? bueno mira esos campamentos nosotros ya veníamos procesando información de qué era lo que estaba realmente ocurriendo en esos campamentos ellos bajo la fachada de que esos campamentos eran unos campamentos de paz y de protesta pacífica ellos salían hacían sus desmanes quemaban actos terroristas quemaron la patrulla de la guardia dos patrullas de la guardia quemaron intentaron quemar el ministerio de la vivienda quemaron vehículos privados todos los desmanes que hicieron salían lo hacían y se volvían a meter en las carpas nosotros empezamos a trabar el tema de la inteligencia dentro de las carpas llegamos a tener gente inclusive durmiendo y viviendo ahí y empezaron a pasarme los reportes del tráfico de drogas que había ahí cocaína marihuana transgénica perico piedra el tema de la convivencia también que era un factor no quiero hablar de esos temas bueno es una cosa muy humana que pasaban ahí una promiscuidad enfermiza en algunas carpas de esas y bueno las quejas de la sociedad del entorno pues que vivían ahí decidimos hacer esa operación esa operación se hizo limpia impecable ahí no se golpeó absolutamente a nadie no se maltrató a nadie se puso un funcionario frente a cada carpa y cuando ellos se asomaron pase por aquí revisamos las carpas hay drogas licores armas cohetones bombas molotov en todas las carpas había de todo sobre todo bombas molotov era lo que más tenían ellos acumulados y tenían billones de gasolina potes con pólvora granadas lacrimógenas explosivos niple de todo conseguimos nosotros en esa carpa para la protesta pacífica lo único que no consiguieron fue jefe nunca hay jefe nunca hay jefe nadie salió a decir yo soy jefe hay un desabastecimiento de jefe en la oposición correcto no hay acaparamiento porque nunca ha habido ellos defienden a los estudiantes defienden a los estudiantes pero nadie dice yo fui el que mandé a poner esa carpa yo soy jefe no no pero es que además compañero si uno se da cuenta después que se ejecuta la acción que en verdad fue una acción limpia desde todo punto de vista no se golpeó a nadie se respetaron los derechos humanos como salieron ellos a defender el derecho que tenían los estudiantes a protestar pacíficamente en esos antros esos en verdad eran antros y de paso a decir que todo lo que estaba puesto en esas mesas y todo lo que estaba alrededor que se veían las cámaras ahí eso lo sembró el gobierno nosotros tenemos un gobierno agricultor porque todo lo que hacemos es sembrado nosotros tenemos aquí el parte de los que salieron positivos en el uso de droga salieron 54 no a todos se le hizo las pruebas pero a los que de los que se le hizo 54 salieron positivos en la prueba de droga también será que le sembramos la droga en la sangre en la sangre entonces realmente ahí lo que había era una degradación humana en esas carpas y había que hacer algo el estado no puede permanecer inerte sin documentados había allí había personas sin documentos había personas con problemas de situación de calle de droga hubo uno que cuando llegamos salió a la carpa pegando bonito yo soy piedrero no guarimbero o sea con un cada drogado hasta el bueno que lo que da era lástima a esos muchachos realmente duele ver la conexión en la que están muchos de ellos fueron inclusive por las altas dosis que tenían fueron referidos por los mismos jueces a la gran misión a la misión negripólita para que le hagan tratamiento desintoxicación porque bueno pero eso habla mucho compañero de la de la captadura moral de esta oposición venezolana que se aprovecha de esas situaciones para seguir corrompiendo jóvenes yo hablé con varias madres creo que con 7 8 algo así de muchachos que estaban ahí inclusive una menor de edad de 15 años que fue privada de libertad se quedó privada de libertad por decisión del juez porque ya que esta era la tercera vez que caía detenida por estar violentando y participó en la quema de una patrulla y las madres hablan conmigo a mi me da dolor ver el sufrimiento de las madres que andaban buscando a sus hijos y de paso hacerles entender a ellas que hay tanta inmoralidad y tanta ambición en ese sector de la oposición que juegan con la necesidad de la gente al extremo de poner gente que está en la indigencia por un plato de comida diaria que limpien las carpas las arreglen y vayan a hacer este guarimba porque eso lo vimos en esas carpas no hay ni siquiera un dejo de humanidad en quienes lideran esos procesos había muchas carpas iguales hay un aparataje logístico y con que se mantenían porque ahora nadie tampoco los mantenía el alcalde tú le preguntas a muchachos para él no tenía ninguna carpa y era doble y menos un malentendido entre su policía y un campista como lo llaman ellos hay un señor que se llama Bureli Pedro Bureli él es uno de los que ha financiado todas estas operaciones él le ha dado dinero a Gustavo Tobar Arroyo yo leí no hace mucho unos correos de Pedro Bureli él hizo inclusive una recolecta de dólares en Estados Unidos bajo una fachada que era para ayudas humanitarias y todos esos dólares se le había gustado Tobar Arroyo para que los haga llegar a Venezuela para financiar la guarida no y él anda él anda en Estados Unidos dando conferencias sobre la dictadura en Venezuela correcto hijo de un ex canciller ex canciller sí correcto tiene oficinas en Washington aquí nosotros hemos visto Miguel incendios Granada francotiradores guarimba asesinato intimidación terror ¿qué es lo que viene hoy? mire yo creo que según la experiencia ellos van a ir a una fase sobre todo de acciones sobre todo de asesinatos selectivos porque ellos tienen que causar terror pánico y seguir haciendo seguir que la gente siga creyendo los que son seguidores de ellos que es el gobierno el que mata que es el gobierno tienen que hacer actos terroristas es posible que coloquen explosivos en algunas sedes diplomáticas que hay que aumentar la seguridad en esas sedes como lo hicieron ya una vez ellos dicen que van a tomar ahorita una sedes diplomáticas a la fuerza el grupo de los estudiantes entre comillas cualquier cosa esa puede ocurrir y actividades foquistas como la que están haciendo ahorita salen 20 encapuchados queman una cosa y se retiran salen 20 encapuchados atacan un ministerio y se retiran es una especie de subversión urbana y como subversión así hay que tratarlos acuérdate que en el año 2003 si no me equivoco ellos le pusieron unos explosivos a dos consulados el consulado de Colombia y el de España y le volaron toda la fachada de esos edificios en plena mesa de diálogo la mesa de diálogo se instaló en el edificio Caracas Tele por allá abajo José Vicente Arangel y le pusieron una bomba y le volaron toda la fachada también en el edificio de la mesa de diálogo esas son cosas que sabemos que ya pueden venir bueno pero es que es lo mismo que está ocurriendo ahorita por eso he hablado de la similitud en el 2002 con el diálogo en el 2003 ya con el diálogo mientras nosotros dialogamos ellos iban para Plaza Altamira en el 2002 iban para Plaza Altamira y había una subversión en la calle y había desestabilización y había un golpe de estado en proceso y estaba la mesa de diálogo uno de estos señores ahorita nosotros estamos sentados hablando por iniciativa del compañero presidente Nicolás Maduro nos sentamos con ellos a hablar esta semana tiene una reunión donde le vas a a explicar no a exponer yo no sé si el término es demostrarles sino para decirles ellos en lo que ellos saben que andan en lo que ellos saben que andan y nosotros pudiéramos estar repitiendo el mismo escenario del 2002 lo que pasa es que ahora no está la OEA está una sur y ahora que viene el ¿cómo sabe esto? el que fue nuestro estuvo aquí pues como como Pietro Parolin Pietro Parolin como Secretario de Estado del Vaticano el actual Secretario de Estado del Vaticano y fue el nuncio el nuncio anterior ahora nosotros en el año en distintos años pues juramos ante Dios y la Patria ante Bolívar pues juramento nuestro de no descansar hasta que hubiésemos roto las cadenas que por voluntad el imperio en este caso el imperio o de los imperios el imperio norteamericano nos sometían a nuestro pueblo sometían a nuestro pueblo eso lo hicimos con el compañero este Chávez lo estamos haciendo con el compañero Nicolás Maduro acompañándolo ahí con él en las buenas y en las malas como tiene que ser porque esto no es en las buenas para ser una parrilla y en las malas no te veo envíale un mensaje al pueblo de Venezuela bueno yo creo que el mensaje es fundamentalmente la unidad tenemos que hacer creo que hay tres cosas que debemos defender con toda la fuerza de nuestro corazón de la historia que llevamos encima los venezolanos uno la unidad del pueblo para defender nuestra independencia y nuestra soberanía con el liderazgo que está conduciendo las riendas del país segundo una lucha de todo un pueblo y sus instituciones por la verdad yo creo que es un valor que tenemos que rescatar recuperar y colocar en primera línea de la lucha la verdad la defensa de la verdad y tercero la ética la ética en la política la ética en el discurso si logramos recuperar eso estoy seguro que vamos a construir un país donde haya equilibrio donde haya paz respeto mutuo y donde todos quepamos y todos podamos convivir en sana paz yo decía este pleno que están perdidos la la trascendencia la institución de la democracia con el voto la oposición no respeta unas elecciones a ellos no les importa el resultado viven buscando caminos verdes siempre buscando el atajo para imponer lo que ellos consideran un modelo que es el que ellos deben imponer pero que no lo defienden que no lo defienden se tratan de mimetizarse con con nuestro pueblo hoy estamos a 12 ellos anuncian una que está en la constitución bien bueno ojalá que se pegaran en esta constitución ojalá que esta constitución la respetaran ellos desde que se levanten hasta que se acuesten y no cuando les conviene y no cuando les conviene ellos están anunciando ahora un sector de la oposición una constituyente eso sí sin el CNE el CNE sino que ellos designan a los a los rectores para que dirijan la constituyente esa es una de las cosas que los tiene ellos más divididos porque los más radicales quieren una constituyente otros hablan de que quieren un referendo los otros quieren una salida violenta en fin no logran ponerse de acuerdo cuál es el camino que van a seguir y por eso es muy difícil que tengan un liderazgo único que es una de las grandes debilidades que creo que no la van a poder superar nunca la derecha venezolana que no tienen un liderazgo que los aglutine que los conduzca que los lleve por el camino democrático a un triunfo democrático bueno hermano ante eso lo que dijo comandante Chávez unidad lucha batalla y victoria para tener patria muchísimas gracias discúlpame lo malo aquí y nosotros bueno nos veremos la semana que viene en el mazo dando gracias hermano el lunes que viene te invito a un acto vamos a premiar los mejores de patria segura los mejores funcionarios que han hecho mejores actuaciones en patria segura que ha sido una de las cosas compañero que ha sufrido un bueno un retardo por culpa de la guarimba de hecho ellos están planteando y con esto cerramos ellos están planteando que los ir a las cárceles a generar disturbios para que la guardia vaya a atender las cárceles seguro andan ahí muchas gracias hermano gracias por todo bueno gracias compañero salve salve